¿Cómo están queridos amigos? Esperamos en Dios que bien. Esta vez les traemos un nuevo video, pues como ven estamos en la época de Semana Santa. Estamos en el día más especial de la Semana Santa, pues ya bíblicamente, ¿verdad? Pues entonces, para todos los creyentes católicos, un saludo muy grande. Y para nuestros amigos, que no lo son también, pues, pero les queremos mostrar que ahorita se está preparando el riquísimo pescado forrado, ¿verdad? Que es una tradición para, más que todo, para los católicos, ¿verdad? Y para los que no somos católicos también, ¿verdad? Así es de que les vamos a mostrar allí, ahorita ya. Ahí está ya la preparación de las tortas, ¿verdad? Sí, acérquese más allí para que se observe bien, ahí está, ¿ves? Ya esa es una torta de pescado, con huevo. Ahí está el pescadito ya listo, solo para entortarlo, dijeron. Para envolverlo. Aquí está el huevo. Y aquí están los otros preparativos ya para, para guisarlo. Las verduritas. Aquí está la verdurita, ya que le vamos a echar a las tortitas. Y de antemano, pues, quiero saludar principalmente a los suscriptores que hicieron posible este pescadito, pues. Gracias a Dios, pues, hubieron unos suscriptores de buen corazón, pues, que nos colaboraron económicamente y dijeron, ven ahí y se tomen un pescadito, pues. Ahora recuérdense que comer pescado borrado en este país es más barato comer carne que pescado. Carne de red. Sí, porque el pescado en estos tiempos, pues, como dicen, va en otras palabras, casi cuesta un ojo de la cara. Entonces, este, pues, gracias a Dios a esas personas, pues, se forzaron con el sudor de su frente trabajando, pues, tuvieron ese lindo detalle para nosotros de mi parte. Les agradezco mucho, en nombre también del Estad del Salvador Creece, les agradecemos mucho y le pedimos a Dios que los bendiga siempre y los proteja y los, y les, pues, les multiplique bien después, porque dando es como se recibe, según las Sagradas Escrituras, va. Y todo aquel, pues, también hay una parte donde dice, el que pide se le daba, pero gracias a Dios, nosotros nos hemos pedido, bueno, vosotros nos ayudaron. Y, este, les agradezco mucho y también un saludo muy grande para todos aquellos suscriptores que nos comentan, para todos, para todos aquellos que están suscritos y nos ven, y pedirles también de favor de algunos que nos ven y no sean suscritos, pues, que suscríban con nosotros, que nos apoyen. Nosotros necesitamos de mucho apoyo para seguir adelante, pues, espero de que los videos no les suenen aburridos, va, sino que les sirva de algo como para distraerse, porque son videos sanos, videos que no, pues, si no traen ningún, mal contenido, lo pueden ver hasta los niños. Ninguna mala intención tampoco. Ninguna mala intención, nosotros no somos de ese tipo, pues, nosotros no queremos ganar fama con hacer cosas deshonestas, ni nada que se parezca. Nuestro objetivo es llevarles algo que les guste, algo que lo pueda ver todo mundo. Y ayudar en cuanto se puede también, ¿verdad? Sí, ayudar en cuanto se puede también, porque eso sí siempre hacemos y nos centralizamos por eso. Porque siempre cuando es necesario ayudar y nosotros estamos en el alcance de hacerlo, pues, con gusto lo hacemos. Pues, no lo pensamos dos veces, porque sabemos que Dios castiga, pues, lo que es de nosotros es de nosotros, lo que es para nosotros es para nosotros, y lo que es para otros es para otros. Y es de que, esperamos, pues, que nos apoyen, pues, que, porque yo sé que a veces hay muchas personas que piensan y dicen, no, pues, esto está acostumbrado solo a pedir y no, gracias a Dios, eso no lo hemos hecho. Pues, es verdad, porque da pena que todo sea con voluntad, quien quiera y que, no, pues, bienvenido sea, lo importante es que nos apoyen. Y ya estamos, pues, les vamos a seguir mostrando aquí cómo va el proceso de las tortas de pescado. Así es, aquí dándole seguimiento a la tradición, ¿verdad? A la tradición. Ahí están preparando más tortas. Y, pues, este es el primer paso, porque de ahí, como dijo usted, están las verduritas para el guiso, ¿eh? No es el primer paso, porque el primer paso es lavarlo. Ya puedes creírlo. Porque una cosa diría yo, va. ¿A quién, queridos amigos, se le antojaría una torta de estas de pescado? Ya el pescadito lo lleva ahí, ya adentro, miren. Ajá. Están de rechupete, están riquísimas. Para sabrosas, Andy. Pues, sí. Espero que para todos aquellos también que tienen la oportunidad de una tortita de pescado, buen provecho. Para que se sientan felices. Y, igualmente, nosotros nos sentimos felices. Gracias a Dios, porque hubo una persona que nos apoyó. Y, qué bien, porque, pues, sí, en la circunstancia en la que nosotros vivimos, creo que se ayudaron a hacer como le hace Don Ramón, va. Ajá. Por eso es que se agradece mucho. Se agradece mucho, sí. Y que Dios me los bendiga. Y es de que, ahí estamos. Bueno, queridos amigos, pues, hasta aquí llegamos con este video. Espero que les guste. Espero que se encuentren bien. Un abrazo muy grande a la distancia. Y bendiciones. No se olviden de comentar y suscribirse. Bendiciones, saludos y muchas gracias. Gracias. Gracias.